Convistando corazones, practicando sentimientos, cantando El fabuloso, el fabuloso, Horacio, Horacio el fabuloso Vizcachita la Vizcachita Vizcachita de las alturas En las alturas de Sina Bamba Sílvame, sílvame Vizcachita Seguramente desde Cairán A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Llega la Vizcachita de Ingenio Ajo Aguacerito la Aguacerito Aguacerito de las alturas Por allá la Vizcachita de Juntón No me mojes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie que me abrigue Aguacerito de las alturas No me mojes No me mojes Porque no tengo Bueno, bueno, usted de quien me abriga ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? A las solteras le gusta sí A las solteras le gusta sí A las solteras le gusta sí Biscachita de las alturas 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 Guay chaucito, la guay chaucito Guay chaucito de mala suerte Porque me silbas tan temprano Anunciando mi mala muerte Anunciando mi mala suerte Vestes tú, mi amor, la flor que cultivé En mi corazón siempre tú vivirás Vestes tú, mi amor, la flor que cultivé En mi corazón siempre tú vivirás ¿Venga dónde está? Amigelita Chavis Julieta Alejo Lata llega a la Chira Canesí Pasa la isla La señora Enferia Valentín Montes La familia Alejo Valentín Borrota soy yo Muévete, muévete, ay guerrido Muévete, muévete, su vecino ¡Muévete, muévete! Para los seguidos Luis Reyes En Coquilalmo Y el Club Deportivo de Hermanos Reyes Tenimos haciendo la linda ¡Oh no! ¡El triunfo ¡Glorentino Garte! ¡Así! ¡Oh! 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 Y llegamos también a la tierra linda De los ternos al salón Y nos pasamos a chulín ¡Oh! 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 ¡Oh!